¿Qué quieren? ¿Que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? ¿Pero quién te paga? ¿El plan social? ¿El plan social? ¿Nos tienen que trabajar? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. No es justo porque toda la vida vivimos trabajando esto.